Quiero entonces, en este espacio, me gustaría puntualizar cuatro problemas que creo que caracterizan a la economía argentina y que de alguna manera están presentes todas las semanas en los comentarios que nosotros realizamos. La primera cuestión es el hecho de que nadie puede discutir que hace desde 2011 seguramente que la economía argentina no recupera un ritmo de crecimiento. Si uno mira la evolución del producto interno per cápita, incluso la evolución del producto a valores constantes, un rasgo distintivo y que es un problema realmente serio es que no crece el producto. Y cuando el producto no crece, lo que puede avanzar un determinado sector en la distribución de ese producto lo hace a costa de otro y por eso es que además tenemos una situación en que hay permanentes pujas distributivas, hay permanente además preocupación por el otro dato grave de la economía argentina que es lo que le sucede a su sector externo y lo que le sucede con los precios en general. En el sector externo todos estamos recibiendo información de que el ministro de Economía viaja a China, siguen las negociaciones con el fondo. El hecho concreto es que el Banco Central ha permanentemente perdido reservas y que las iniciativas que tomó el gobierno como fueron dar un tipo de cambio especial para las exportaciones del complejo sojero, bueno, funcionaron razonablemente bien, pero inmediatamente después el central perdió aquellas divisas que había obtenido a raíz de que se habían anticipado liquidaciones de exportación. Entonces, ese problema junto con el problema de la inflación, Argentina tiene una de las tres inflaciones más altas del mundo, es decir, por supuesto la más alta de todas es Venezuela, sigue Zimbabue y después está la inflación de Argentina del año pasado del 95% y que este año se perfila a ser claramente por encima del 100%. Los últimos 12 meses llevamos acumulado un 127% y las expectativas que hay respecto de cuánto va a ser la inflación de la Argentina en los próximos 12 meses están por encima aún de ese valor. Es decir, llevamos acumulado en los últimos 12 meses 108%, hay una expectativa que todo 2023 sea 127% y hay una expectativa que los 12 meses a partir de ahora tengan una inflación superior al 140% según el relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central de la República Argentina. Y eso tiene su correlato tremendo, trágico diría yo, en los niveles de pobreza. Hemos de alguna manera naturalizado el hecho de que Argentina tenga 40% de pobres. Si uno, digamos, se fuese a algunas décadas atrás, nos encontraríamos con que las cifras de pobreza estaban en torno a un dígito y eso, sin lugar a dudas, es algo que termina siendo cruel con todos los ciudadanos, más allá de otras dificultades que pueda traer. Y, por último, una cuestión que se cierne como un problema grave que va a tener que abordar el próximo gobierno, sea del signo político que sea, es el problema de la situación de lo monetario. Digamos, en la medida en que el gobierno tiende que financiar de alguna manera su déficit, si no lo hace con deuda, que lo está haciendo, o no consigue deuda externa porque allí es más complicado, o no alcanzan los impuestos, entonces tiene que recurrir a la asistencia del Banco Central y eso implica claramente un aumento de la cantidad de dinero en la economía que bajo ciertas circunstancias va a influir sobre el tipo de cambio, el valor del dólar o sobre el nivel general de precios. En realidad, si uno mira lo que es la base monetaria más lo que son las LELIC, es decir, ese título que el Banco Central le da a los bancos para retirar dinero, se encuentra que estamos en el orden de 16 billones de pesos, una cifra realmente escandalosa y que hace muy difícil el manejo de la política monetaria. De hecho, cuando el Banco Central resuelve aumentar la tasa de interés para tratar de persuadir que algunos agentes económicos no corran al mercado del dólar y lleva la tasa de interés a los niveles que las ha fijado, también significa que el Banco Central va a tener que pagar mucho más interés por estos títulos de la deuda que utiliza para esterilizar dinero en la economía. Digo como manera de síntesis, si uno piensa en el estancamiento económico, en la inflación, en las restricciones externas, en los problemas monetarios y fiscales, se presenta un panorama muy complejo de acá al momento de las elecciones. El Ministro de Economía, he dicho los otros días en una consulta periodística que me hicieron que lo más que puede pretender el Ministro de Economía es tratar de estabilizar o de equilibrar el desequilibrio porque seguramente vamos a seguir con tasa de inflación muy alta y sin lugar a dudas, con prescindencia del resultado electoral, quien tenga que asumir en diciembre va a encontrar un panorama sumamente complejo. Es de desear que se generen los ámbitos de discusión seria y de consensos imprescindibles para la posibilidad de transitar al menos los próximos dos o tres años de una manera medianamente previsible. Porque uno de los problemas que más afecta al funcionamiento de la economía es la imprevisibilidad que existe que termina dañando las posibilidades de inversión, que termina afectando el espíritu emprendedor de los empresarios, y que termina generando lo que vivimos. Tazas de inflación es muy alta, caída del poder de compra de los sectores que tienen ingreso fijo, y en definitiva, una situación que a veces es muy difícil de explicar afuera de la Argentina. Si es difícil acá, mucho más difícil es hacerlo cuando observadores externos ven la performance macroeconómica que tiene la Argentina. Seguramente en las semanas próximas iremos analizando además qué están proponiendo los distintos sectores, partidos y alianzas que se presentan con intenciones de gobernar la Argentina y con intenciones de gobernar la provincia de Córdoba. Eso lo iremos haciendo en lo político con la participación de dirigentes y analistas como los que hemos tenido hoy y en lo económico con los economistas de cada una de esas coaliciones o cada uno de esos partidos. Por ahora, lo que simplemente podemos hacer es expresar un deseo y es que la discusión política se haga de una manera razonable y que la discusión de las medidas de política económica se hagan un poco independientes de esas posiciones de amigo-enemigo porque eso no sirve para resolver los problemas económicos y finalmente lo que lo terminan padeciendo es el conjunto de la ciudadanía. ¡Gracias!